Mera, DJ Nova, ey, súbeme, súbeme la pista, súbeme la pista, ey, 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 ahora sí, ahora sí, déjamelo ahí, ey, 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 ey. Me tienen explotao el DM, yo he venculo Carpe Diem, cambio el diesel porque ero señal, avión por una nave alien, ey, en la nube me dicen y es blue, no lo veo por la gorilla glue, no bebo black, las botellas son blue, ey, ey, me creo Robert De Niro, la prendo ahora son desafíros, el tiempo de ustedes despiro, por eso que ya ni los miro, ahora cobro por suspiro, mismo aire que tú no respiro, el precio subió como el kilo, por eso es que me lo vacilo. Sintieron la presión, llegó el trap cut, trap cut, asesinando a la pista, flow black ups, black ups, sintieron el torque, llegó el trap cut, trap cut. Sin cojones que separen mil, media barra y fácil me lo llevo. Son gente mira como derrito la pista que ni respiro, si tiro los aniquilo los pillo, no dicen bio, genuino, nunca aflo chino, fino como capuchino, pachino, me patrocino, dile que soy exclusivo, caro como un deportivo, activo, motivo que sus estribos los hayan perdido, ver a que aún no termino, si tiro los extermino, los cuelgo como los pino, sino que los insemino. Squanta, olvidé, vinyos, olvidé, tu viejo, tu conoces, Billy B, Mike, Jack, trop punch como Gacius, Glenn, está pasando el revés, tomba la movida, gangsta, ampliando la citerna. El kit duano, vestido como si fosse italiano, el pescozo está lleno de oro cubano, tanto estilo que yo ya no parezco humano, guia, su mujer no deja de mirar, yo sin hablar, hago ella molhar, me avise si precisa detallar, vamos a metralhar. Yes, sir, I got my neck froze, finger rings, finger ring hoes, on my belly button, girl, right bros, splash, fat ball in her nose, turn my rice into sushi, my Nikes in Versace, they see me they scream, oh shit, Billy B, yeah, hot shit. Se acaba la nada, que dispara, Halley no hace nada, no tiene nada, ya nadie se compara, no mide en la talla, la pote esta cara, si mi pana para, porque si tirara, nadie te quedara, ey, ey, desde que llegué, eliminé la pompea, sin quererme pompea y los aniquilé, fue que sin querer lo maté con el arte, Billy siempre parte base, que es el LTE, y seguimos con la rime, y Billy B, rompe el bar, y los desaparecí, si fui yo el que me intrometí, le di fatality, sin joderme ni un ching, yo descabro, ni rompo poco, como nosotros bro, con no ronque de loco, te fundiremos el foco, exploto todo lo que toco, costo el potro, soy el monstruo, ustedes son unos escombros, bro, por eso que yo ni los nombro, uh, pero que impresos de déjà vu, vinieron frutu, pero yo soy el super saiyan blue, son más cual, nunca los caribus, ellos se creen gojú, pero llevo y le provoco un patatú, uh, yeah, hablo mano, mera este, yo creo que podemos dejarlo ahí, ¿verdad? No hace falta repetirle el corito ese, o si tú me dices, no va, pues dale, yo creo que vamos a repetirle el corito pa' que lo tengan claro una vez por todas, ¿quién es el Trap God? Sintieron la presión, llegó el Trap God, Trap God, asesinando a la pista, flow Black Cups, Black Cups, sintieron el torque, llegó el Trap God, Trap God, Sin cojones que separen mil, media barrio y fácil me lo llevo